Nuevos detalles se revelan con el pasar de los días, la familia Ambuila no sale del ojo del huracán. Desde el momento de su captura, toda la evidencia les ha caído encima como una avalancha incriminándolos cada vez más y más. Como es de recordar, Jenny y Ambuila, hija de Omar y Elsa Chará, presumía de su lujosa y excéntrica vida en los Estados Unidos, desde su lujoso Lamborghini rojo, hasta viajes por toda Europa, prendas y accesorios de marcas exclusivas, hasta subida universitaria en Harvard. Contraste a esta situación, su padre y su madre vivían en la ciudad de Buenaventura, en el sector continental, área central de la ciudad, sin ningún tipo de ostentaciones y lujos. Se movilizaban en una camioneta y eran una familia de estrato medio, como cualquiera de la ciudad. De sus movimientos en la ciudad, se conoció que asistían a una congregación cristiana y colaboraban en actos sociales y abonaban un diezmo módico, sin demostrar riqueza. De Omar Ambuila, se conoce que es de ascendencia afro, fanático del fútbol y se le veía con gran frecuencia en el centro de la ciudad tomando tinto o refresco. Al parecer es un hombre sencillo. Lo que se puede concluir es que la familia Ambuila era sencilla en Colombia y millonaria en Miami. Por lo que sí extraña, era la vida de la hija en el extranjero. Era un chisme en la ciudad, la vida lujosa de Jenny gracias a sus publicaciones en sus redes sociales, a lo que su padre siempre estuvo en desacuerdo. Dichas ostentaciones fueron evidentes en los últimos tres años. Utilizaba el Porsche blanco para ir a la universidad y el Lamborghini rojo para los fines de semana. Mientras su padre en Colombia estaba desesperado con la vida social de Jenny, pues él sabía que todo se iba a venir abajo por culpa de su malcriada hija. Su desespero era evidente en las llamadas que el padre le hacía a su hija, donde le pedía que por favor dejara de ostentar esas cosas y que cancelara esas cuentas de redes sociales, que las colocara privadas y no públicas. Escuchemos los audios filtrados de las llamadas. Camila, yo he dicho que Camila sí es más reservada. Camila molesta así poniendo cosas. Aló, aló. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Aquí en el dato. ¿Por qué? No, mi amor, tengo un problema serio con eso de Jenny. Bueno, la chica, el hijo estuvo hablando con esa gente que supuestamente van a manejar esto acá. Y están diciendo de lo de Jenny, el doctor Esmeralda también me acabó de llamar, la chica me acabó de llamar para decirme eso. Fíjate que llegó José Manuel y entró a ese Facebook de Jenny y agarró a mostrar todo lo que... Yo estoy con ella, pues diga... Pues por eso es que yo hace rato le estoy diciendo a ella, ¿por qué no coge cosas con las privadas? Espere, 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 se lo paso, aquí está conmigo. Bueno, bueno, sí. Que su papá, que su papá lo quiere montar a un puesto por... Y que Emil, hay gente envidiosa. Y ya le mostraron a Emil con los videos y todo suyo. Desde Instagram, desde Instagram. A su papá lo, Instagram y todo. Instagram y Facebook, todo eso. El Instagram y el Facebook. ¿Qué cosa? Le están mostrando, entonces, como la gente es envidiosa, para que su papá no lo dejen en este puesto. Pero es que no, entonces le están diciendo desde hace rato. ¿Qué es lo que pongo en altavoz? Bueno, entonces... Sí, sí, Pablo. ¿Qué? Sí, no diga. Que deje, que vos lo tenés en eso privado. Emil, su me dijo, que nada más... Tenga eso privado, Jenny, por favor. José Manuel y yo le mostró todo lo que ella tenía ahí. Y aquí está, con el detalle de investigación de las... Por eso es que el problema, cuando yo voy entrando allá, cuando ella vive. ¿Cuántos problemas no tengo por ese mismo problema? Le estoy diciendo... Sí, yo ahorita, ahorita le digo y yo también que hablo. Ajá. Que, que cancele eso o que lo ponga privado. Cancele eso, sí, no cancele lo da. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa? No, Jenny, quiere que una cosa, quiere que lo otro y esto... Sí, por ejemplo, le pasa, le sucede algo... Pero es que la gente, pero es... No, Jenny, espera, ¿no? Ven, ven. Ven. Ven, viendo las cosas, las cosas que... Aló. No, aló. Aló. Es que le voy a decir, allá no podemos hablar. Ajá. Ah, bueno, Pablo. Bueno. Ajá. Bueno, amor. Bueno, pues. Mi amor. Chao, pues. Chao, pues. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Aló? ¿Qué le interesa? 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 Acabo de entrar a parte de ese dejeito y lo primero que aparece es de carro, el carro. No, Dios mío. No, Dios mío. Sí. Bueno, bueno, me acuerdo. Acabo de entrar a parte de ese dejeito y lo primero que aparece... Sí. No, mamá. Yo, 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 yo. Ya, ahora en el norte de ella, verá que no se le interesa. Yo no le voy a ayudar para nada. No le voy a ayudar para nada. Bueno, bueno, bueno. Chao, ya hablamos. Yo estoy aquí con el demonio. Aló. ¿Estás con un amigo o con una amiga? Ah, estoy aquí con, con, con... Mirando. Con la ponte, con la ponte, ¿estás aquí? Eh. Ah, bueno. Ah, yo pensaba que eras con una amiga. ¿A qué lo pasa usted? Aló. ¿Aló, señora? ¿Señora? ¿Qué más madre cómo le va? ¿Bien bien? Sí, señora. Ah, ya. No, tranquilo, pásenme a Omar, Aponte. Bueno, bueno, tranquilo. Aló. Aló, es que ella dice, ella me dice, ella ya cerró el Instagram y apenas cerró, cuando cerró el Instagram, ahí mismo le escribió como alguien que la quería seguir, entonces es alguien como, ella ya cerró el Instagram, se puede meter al Instagram y ya no hay nada. ¿Cuál lista? Te estoy hablando de Facebook. Pero en el Facebook, en el Facebook ella me dice que aparece la foto, pero que no se pueden meter. Sí, aló, aló, doctor. Ella me dice. Aló, qué más, cómo habló, le dice. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, pues bueno. No, bueno, bueno, pues lo ha realizado, pues. Aló, aló. Aló, qué más. Gente, ella dice que, ella dice que, que ahí se dio una foto, entonces, eso no va a... Son válidas fotos, nosotras, ahí está ese carro, está un poco cosas de fotos que tiene ahí, ¿no? Pero yo no sé a qué Aponte cómo se puede meter, si ella dice que Aponte, que ella dice que, o sea, Aponte no está dentro de los amigos, o sea, ahorita yo le digo porque ella me dijo que se podía entrar. Cuando lo tiene abierto, cuando lo tiene abierto, entra cualquiera, entra. Si no te entra, si no te entra privado, es diferente. Omar, yo lo que quiero es, ahora se puede hablar esto, Omar. Y yo no quiero estar con peleas. Jenny entiende, yo ya hablé con ella. Yo lo que no quiero es ahora una pelea entre usted y ella y todo eso. Ahora se habla esto acá. Sí, porque ahora se está diciendo las cosas, se está diciendo las cosas y no quieren acercarse. Ella ya le, ella, yo ya le dije, yo ya le dije, y ella se realiza, ahora hablamos eso. Entonces, ¿yo qué hago, Omar? Ahora hablamos eso, es que vos me decís a mí, como que si yo lo estuviera haciendo. Yo ya hablé con ella y le expliqué y ella me explicó y ella me dijo que lo había cerrado, él hizo. Ahora hablamos eso acá. Y que vos me llamases esperado a mí, ahora a hablarle a ella. Yo no, cerró lista, pero el Facebook, el Facebook no. Pues yo ya no, y ya no todo le está diciendo a ella cuánto es que yo le tengo diciendo eso. Pues entonces yo ahorita le digo, porque ella me había dicho que ya lo había cerrado. Ahorita yo vuelvo y le digo. Porque ella me dijo que ya lo, que el Instagram lo cerró y el Facebook, yo ahorita le digo. Sino que estoy con Mercedes y yo con Mercedes no voy a poner a decirle cosas a ellas acá, estoy acá en el ato. Bueno, bueno. Aló. Sí, aló, le escucho, aló. Porque es que, y ella, es lógico, porque ella hasta me dice unas cosas, o sea, yo no, o sea, yo estoy de acuerdo con usted. Y ella me dice, sino que yo no, yo no entiendo unas cosas, no entiendo unas cosas las podemos hablar por acá y otras cosas no. Ah, porque hoy ya está ahí, hoy ya es público, hoy ya es público, usted ya sabe que tenemos una cosa sobre eso, por eso le digo. Es que eso, por eso, entonces eso ya está ahí. Bueno. Ahora, pues, ahora hablamos, yo ya le expliqué y todo a ella. Lo que yo no quiero, Omar, es porque vos de nada te surpuras, o sea, hablemos las cosas sin necesidad de pelear. ¿Aló? Sí, aló, aló. Ahora, entonces, ella, ella, o sea, ella también, o sea, ahora hablamos acá, es que no te puedo hablar por aquí, ahora hablamos acá. Chao. Chao. Y es que Jenny, además de desobediente, es exigente, y lo que ella decía y pensaba era lo que se tenía que hacer. Esa desobediencia fue la gota que rebosó la copa y delató a toda su familia, dejándolos expuestos al ser presuntamente cómplices en una red de corrupción en la DIAN, dedicada al paso ilegal de mercancía de contrabando al país. De allí su millonaria fortuna. Tal ha sido la exigencia de Jenny Ambuila, que no deja sus excentricidades y caprichos aún estando capturada. Se logró saber que durante la audiencia de amputación de cargos en los juzgados de Paloquemao, le han ofrecido comida, cosa que es habitual por lo tedioso y demorado de la diligencia. El menú era pollo asado, pero ella respondió que solo comería si era comida de Crests and Waffles o Woco, restaurantes reconocidos en Bogotá. Es decir, comida fina, nada de comida corriente. Es de sorprender que Jenny, en medio de la situación que atraviesa su familia, esté en la posición de exigir un determinado tipo de comida gourmet. ¿Con qué nos sorprenderá más este personaje colombiano? ¿Hasta dónde crees que llegará a esta situación? ¿Crees que se hará justicia y la familia Ambuila pagaré a cárcel por sus delitos en caso de encontrarse culpables? Dale me gusta a este video y comenta dejando tu opinión en la caja de comentarios. No olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de esta noticia y muchas más. Hasta un próximo video.